no no pero esto no debería ser legal no baby rugas en la base sí llegó el momento de debutar a jacob de grom y también utilizar el capitan bus de clayton kirchner así que si te gusta este vídeo deja tu like suscríbete activa la campanita que te va en el gameplay de grom versus de grom vamos a ver que dieron es mejor si el del o el mío que está súper súper chas con el bus entre en estos parques malo con jimmy rollin en verdad el poder que le falta es necesario para sacarla un picheo ah ya verdad perdí perdí el el reto perdí el reto no me di cuenta la habrá sacado no fue en el primer turno a donde llegó pero fue en el segundo pero fue en el segundo y yo no le di replay fue mi oponente fue mi oponente el diablo y ya como que cuando muchas personas me lo piden cosas así porque podríamos tener una buena relación pero eso no sirve para que tenemos que colaborar obligatoriamente me entiendes tenemos que aprender a estar uno mismo a conocerse uno que les gusta que no les no me cago en tu madre arenado perdón 899 no puedo creer cari nabal que ha hecho eso pero si si está bajando eso que bueno bendiciones bro el problema es que él es él es una muy buena persona no puedo decir que es un super ser humano porque no lo conozco en persona pero lo que puede ver de él es un buen ser humano me entiendes pero ser buen ser humano no quiere decir nada ¿verdad? y ya bueno dimelo Josué dimelo Kendry ah logito condiciones propias no te voy a abusar dimelo Josué duro amén 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 anonimus saludos yo creo que si hay RBI josef no 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 bro esto no debería ser legal tan linda esa linda de alta velocidad para el outfit como las de Ellie no Jay papi no compuértate buen picheo cabrón que carajo yo hago jajajajajaja lo que él me está dominando con resta y yo con picheo rompiente no entiendo ay Dios mío pero eso no cuenta como eso no cuenta como no dominarlo no baby Ruggiate en la base joe chique oncé gente yo que yo hago bro que yo hago que yo hago Que carajo me pasa La primera resta Y rápido me da hit Igual te arresta otra vez Hostio cabrón Es que no es a propósito Ella pa' la mierda Me cagué Tengo otra oportunidad La última quedó aquí pa' la peluquería Dale, dale, dale Vamos a ver, vamos a ver Tengo que salir de entrada ¿Qué cámara usas? Para batear el Strayson Para lanzar el offset Tú me la quieres regalar, Manuel Tú me la quieres regalar Me la tengo que ganar Me la tengo que ganar Me la estoy ganando Vamos, Rafaela Otra vez, otra vez eres tú Sí 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 ¿A dónde llegó? Sí Sí Palomita blanca en el chat Siéntate Let's go Lo logramos, chat Lo logramos Me ganó esa resta Como todas las anteriores Chat ¿Qué fue lo que él me tiró? Fue Zinkel O algo así, ¿no? Fue Zinkel Yo no sé Cabrón, es que los tira Los tira Los tira Los tira ahí Los tira a Dodd, bro En verdad, lo estoy viendo bola Voy a tener que abrir la zona Eso yo lo vi bola Y es bola Voy a tener que abrir la zona Con dos strikes Por lo menos Como que eso Como que eso No sé No sé Dipo es la 30-0 en Ranked Damn, bro ¿Con quién te jugaste con un bot? Como que Así es Como que Con Con Jimmy Rolling Eso hubiera sido Au Claro, bro Le dio George Slade Vamos Como que Como que hubiera sido Ahí Cuando el sola El brazo El centro fira Ahí hubiera llegado Y entre dos Un poquito Y es Y es cuadrangular Como que No sé Puede ser que Que después Con el paralelo 3 Paralelo 4 Pues Haga algo Mentira, mentira Y lo tengo paralelo 4 Ya Espero verte por ahí pronto Picheo que no se vio Queda ahí ¡Dime la guay! Buenas patazos Cabrón No matter where you hit it At that speed It's tough to make a playoff Out there to center Makes the play in it Ay, titi Ese Ese no fue el mismo picheo Que me hizo Con 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 Rafaela ¿Quién le va a traer ese picheo? Ese slider Cabrón Allá afuera Cuando usted es de embajador de los torneos ¿Hay alguna manera que te vamos a ayudar directamente a ti? Cabrón Que mira eso No Ahí fue más o menos donde yo dejé el circuito en chorita Y le dio muy bien Vamos ¿Cómo va a estar comentando el torneo? Va a estar en un live que podamos ir a verte Yo voy a estar en mi misma página Yo voy a estar en mi misma página Yo no sé si esos días Yo estaré haciendo directo tanto aquí como En este programa que yo estoy de 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 kick Yo no puedo hacer host So yo no Ah, ya verlo So Podré hacer multidirecto ya que Tendré obviamente el El programa apagado So Básicamente Yo entro A stream de otras personas Wow Yo entraré a stream de De los muchachos que están participando Y Y como que sirvo de host de ellos O sea, en verdad Así Así como que Apoyarme en algo En verdad No necesariamente Que así hay pies que me pagan Por view No es como que Ah, hasta 5 horas Te van a pagar 500 dólares O 100 dólares O algo así Entonces mientras más views tengan Mientras más comenten Mientras más follow Mientras más subs Mientras más todo Son alrededor de 30 métricas Que ellos verifican Ah, buena También Este Cuántas personas Cuántas personas Tuvieron en el directo Cuántas Cuántos Cuántos segundos Minutos Hora se quedan en el directo Oh, mira eso Lo fallé por nada Lo fallé por nada Yo creo que Yo creo que yo tengo ya Todo el mundo loco En Facebook En Instagram En TikTok De que Sígame en Kik Sígame en Kik Sígame en Kik Llevo 5 dólares Que me he hecho Porque pues Realmente no paga muchísimo Con los views que yo tengo Pues Todo lo que yo hice El día de hoy Me lo pierdo Que fue un error Que yo cometí El enlace de Kik Está en mi biografía De TikTok O sea, aquí es donde Yo hago directo Y ahí en Instagram Es donde Donde obviamente Podrás ver Cada vez que yo Esté en directo Cada vez que yo Esté Jugando torneos Y etcétera Se desesperó Te imagina Te imagina Ese doble Saludos Pastor Linares Que es la que hay Saludos No ¿Quién es el desfil de él? Pero pues Yo no fallo tampoco ¿A dónde llegó eso? Ese es el problema cabrón Tú no fallas Yo tampoco fallo ¿A dónde llegó esa pelota? O sea Y si no has practicado Si no has practicado Si no has practicado Si no has practicado Mucho igual en esta dificultad Se te va a hacer difícil Por más bueno que sea En Oscar Por más bueno que sea En Holofame La bola va más rápido Rompe más El pisaje más pequeño No te quites bro Tú estás en 899 Como pudiste notar Nuestro oponente Se cuiteó El Capitán Boost De Kershaw Con el de arenado Está spicy Ese poquito boost Que le da a The Grom En el Hip or Night Vale bastante la pena Si tú lo has utilizado Déjamelo sobre los comentarios Y si te gustó el video Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Que te veo en la próxima ¡Suscríbete!